¡Más historias con Andrés Alcedo! 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 ¡Más historias! ¡Más historias con Andrés Alcedo! ¡Más historias con Andrés! ¡Más historias! ¡Más historias! ¡Más historias con Andrés Alcedo! 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 ¡Másios! ¡Más historias con Andrés Alcedo! ¡Más historias! ¡Más historias con Andrés Alcedo! ¡Más historias como Andrés Alcedo! ¡Más! a la derecha. Y después, pues porque era, digamos que contundente, ¿no? Cuando ella hacía, o sea, era muy varia, hacía, tiraba bolas altas o le podía dar duro, hacía globos, pero después me hicieron caer en cuenta que mi mejor golpe era el revés porque era con el que definía los puntos, o sea, con la derecha armaba, como se dice en tenis, armaba o desarmaba el jugador, la jugadora la ponía para todos lados y con el revés se la quedaba la estocada final o el revés paralelo, un cruzado y ganaba el punto. Luego que mi arma era la derecha y el que me hicieron ver los entrenadores fue al revés. Vista desde fuera, yo siempre te vi como una jugadora muy fría, muy dominadora psicológicamente de lo que estaba ocurriendo durante ese partido. ¿Me equivoco o realmente es así? Trataba de ser lo más fría posible porque ahí en el tenis piensa uno dos segundos y cuando se da cuenta ya se volteó el marcador y ya estás a punto de perder, entonces trataba como de ser muy fría en eso. Me apoyaba bastante los entrenadores, o sea, yo no tanto que me hablan, yo con una mirada y con que me hicieran que vamos, que todo está bien, yo me sentía tranquila, me sentía apoyada, que tenía ahí alguien una fuercita ahí extra fuera de la cancha, pero sí era muy, no era muy expresiva, cuando me expresaba lo hacía bastante fuerte, gritaba bastante, pero por ejemplo me controlaba mucho cuando me daba rabia que perdía un punto. Sí, la tenía como bastante controlada. Sí, muy rara vez me salí de casillas, una que otra vez partí una raquetica por ahí, una mala palabra, pero normalmente estaba controlada. Bueno, en esa época donde de tus comienzos como tenista profesional estaba la Navratilova, estaba Steffi Graff, cuya carrera yo seguí muy de cerca, entre otras, la Sabatini, etc. ¿Había alguna jugadora en donde tú fijabas la vista y decías, me gustaría aprender de ella o tomar de ella esto? Yo siempre seguía Sabatini, Sabatini era, me parecía que era muy calmada y muy controlada en la cancha y me gustaba su forma de jugar, sobre todo el revés, pues uno trataba de imitarlo, era el revés a una mano típico de los argentinos, pero nosotros poco de revés a una mano. Y la derecha pues también era bonita, me gustaba mi entrenador Edgar Muñoz, el que me descubrió, digamos, él también la miraba mucho, entonces me ponía a mirar videos y ahí fui creciendo como con esa imagen y me gustaba mucho. Hablemos del amor ahora. ¿Cómo conociste? ¿Cómo se conocieron? Tengo entendido que se conocieron muy jóvenes, Julián y tú. Nosotros nos conocemos, yo tenía 10 años y él 12 años. Jugábamos tenis, entrenábamos en el club en Cúcuta, pero cuando yo me vine a Bogotá perdimos todo contacto, o sea los 12 años y nos volvimos a encontrar cuando yo tenía 18 y el 20 en una fiesta en Cúcuta en diciembre y de ahí era una presentación en sociedad, era mi presentación en sociedad del club que todavía se hace en las ciudades pequeñas. ¿Qué orquesta? ¿Qué orquesta tocaba ahí? No, no me acuerdo. No te acuerdas. Tampoco hay tantos detalles. Nos reencontramos ahí y empezamos a salir y hasta el sol de hoy no nos hemos separado, gracias a Dios. Es el único hombre en tu vida, qué lindo, qué bonito. Sí, señor. En esta época son muy pocas las mujeres que pueden decir eso, ¿no? Sí, sí. Me casé con el hombre de mi vida, mi único amor. Soy como, en este momento me llaman una niña rara, normal, no sé qué dirán. Al contrario, te veo con veneración y con respeto, parece muy lindo, parece muy hermoso. Gracias. Roberto Cocheteau, ¿qué papel juega en tu vida este hombre? Pues Roberto es como el impulsor, cuando yo llego a Colombia es el impulsor de mi carrera. Él empezó a crear, o creó el equipo de tenis Colsanitas y por él empezó a apoyarse el tenis, digamos, en Colombia después de una época en que estuvo Bavaria apoyando el deporte o el tenis en general, pero aparte de que fue, digamos, el patrocinador oficial mío, es un gran amigo, él siempre fue también como una imagen paterna que tenía acá en Bogotá, digamos, le consultaba muchas cosas, él me ayudaba, por ejemplo, donde guardar la plata, si quería, de pronto, cuando me dio por comprar apartamento, pues que yo vivíamos en una casa que era la casa del equipo y pues ya me cansé de estar compartiendo la casa con más gente, gente desordenada, gente que no cuidaba y yo pues siempre estuvo más bien ordenada, entonces, no, pues me quiero comprar un apartamento, entonces esas ayuditas me las daba él y hoy en día todavía seguimos hablando. ¿No eres de las que dejas las chancletas por ahí tiradas? No, 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 yo soy ordenada, tampoco excesivamente ordenada, pero sí soy ordenada. Bueno, tenías dos personas, dos hombres que eran bien decisivos en tu vida, sobre todo en esas épocas, en esos años en que salías de gira y estabas tres, cuatro meses y recorrías dos, tres continentes. Roberto, para consultarle cosas de tu profesión, y el pobre Julián que se quedaba esperando a su amada en algún lugar, en Cúcuta o en Bogotá, ¿cómo te comunicabas con Julián? ¿Cómo era la manera? Teléfono. ¿Sí? Teléfono, las... ¿Porque hoy en día? No, hoy en día por Blackberry y todo eso, hay mucha facilidad, lo mío eran tarjetas telefónicas, ya me sabían todas las ciudades, los sitios, los recovecos donde comprarme las más baratas, las que duraran más, más minutos, y las llamaba así. Bueno, Roberto sí me llamaba, no tenía problema, pero pues Julián todavía era estudiante y poco dinero, entonces me salía mucho mejor a mí llamarlo y hablábano tranquilamente. Bueno, ¿y cómo es hoy tu vinculación al tenis? Bueno, cero como... ni siquiera para salir un sábado o un domingo a calentar los músculos, pero sí, ¿por televisión ves algún otro partido? Veo mucho a Federer. ¿Te gusta Federer? Federer, sí, me encanta cómo juega, me fascina su forma de ser, muy calmado, totalmente lo contrario a Nadal, que grita y hace sus expresiones, Federer es un caballero, no suda, siempre está bien puesto, la ropa bien puesta, no se ensucia, no sé cómo hace, pero está un caballero en la cancha. Lo sigo, no me levanto a las 4 de la mañana a ver el abierto de Australia, ni me trasnocho por ver un partido de tenis. Claro. A veces, por ejemplo, en los olímpicos sí estaba muy entusiasmada con que ganara la de oro, entonces sí, bueno, eso sí tenía el telizor prendido todo el día a ver el deporte que estuvieran presentándolo ahí. ¿Y de las mujeres, Fabiolita? De las mujeres no, así una que siga no tengo. Y cuéntame, aquí Mariana y Catalina son las, digamos, las, ¿cómo llamarlas? Contemporáneas ahí. Sí, las que te siguieron, las que recogieron el testigo de Fabiola Zuluaga, ¿cuál te gusta de las dos o cómo las ves en realidad? Bueno, Mariana, pues ahora está con una lesión de rodillas, después de olímpicos precisamente se lesionó, estaba como retomando el nivel, otra vez ganando un poquito más de partidos, pero no sé ahora después de esta lesión cómo vaya a ser a Catalina, ella tiene mi edad también, la admiro porque sigue jugando tenis. Sí, es que tú llegas a jugar con ella, ¿no? Sí, con Catalina jugamos muchos años, pero yo ya llevo siete años de retirada, ella sigue, siete, ocho años de retirada, ella sigue. Pues la admiro bastante porque es una, ella llegó a lo que hizo, ella fue 35 segundos creo, a punta de trabajo, esfuerzo, y casi que de ir en contra de la corriente porque nadie daba un peso a que Catalina pudiera estar dentro de las 50 del mundo. A mí sí me gustaría que contaras alguna anécdota, yo recuerdo haberte oído algún día, pero ya no en un medio, no en televisión ni radio, sino que contabas de un torneo al que fuiste en Polonia y te tocó un partido en unas condiciones terribles, con un frío glacial, ¿por qué no nos cuentas esa anécdota? Eso fue, esos torneos pequeñitos, apenas cuando estaba empezando en el equipo con Sanitas me fui con Alejandro Pedraza, uno de los entrenadores, era, ni me acuerdo cómo se llama la ciudad, primero llegamos para salir del aeropuerto, nadie hablaba inglés, nos montamos en un, nos dijeron montes en ese bus que lo lleva al centro, olía a cebolla terrible, había bultos de cebolla cargando las maletas por el centro, pero un pueblito era como decir chía, más o menos, una cosita así muy pequeñita, y la anécdota ahí es la final, estábamos mi entrenador, el entrenador de la otra niña, y nosotras dos jugando, llovía, lloviznaba duro, pero la cancha tenía muy buen drenaje, no se dañaba, y mientras no estén intronando ni relámpagos y la cancha esté buena, se sigue jugando, yo me acuerdo que me puse sudadera, tenía saco debajo del frío que tenía, no era capaz de jugar mojada con el pelo, así como un pollito empapadas, iba perdiendo como 6-3, 3-0, y yo miré a mi entrenador y le dije, el colmo que nos hayamos quedado aquí toda una semana, ya hemos aguantado lo que aguantamos, estar aguantando el frío que estamos aguantando para perder, no, no aguanta, espero y me voy al baño, me fui, me cambié, me puse una camisa seca, me eché más agüita en la cara, dije no, no, y al lado de la cancha estaba el trofeo, era una cosa así de grande, y yo decía, pero cargar ese trofeo, que vamos nosotros cargando maletas cada uno de un trofeo, no, no importa, y llegué y le di vuelta al partido y gané como 6-2, 6-2 el tercero, pero era como, decía, no, ya que valga la pena todo este esfuerzo, la semana completa acá, aguantando frío, 10 capuchinos al día, y con semejante mojada y casi que un aguacero, y para irnos derrotados, no, no, lo cargamos, todavía en estos días, la última ida a Cúcuta, lo destrozaron mis hijos, ya, mi mamá pretendía arreglarle, no, no, ya, bote eso, que se va a poner a gastar plata en arreglar un trofeo, ya, no, esto ya, queda aquí, eso es más importante que la lática. Al lado de esa tarde triste, gris, lluviosa, gélida, viene el momento fulgurante en tu carrera profesional en Australia, año 2004, cuéntanos, revive ese momento tan hermoso de tu vida. Fue, pues, el mejor Grand Slam que hice, hice semifinal, perdí contra Justine Enan, la semifinal. La belga, ¿no? Con la belga, que era uno en ese momento. Sí. Y lastimosamente no lo disfruté tanto como hubiera querido disfrutarlo, porque estaba en un momento de mi tenis con que la confianza la tenía por el piso. O sea, yo le pegaba, decía, voy a pegarle una derecha cruzada y fácilmente me podía salir paralela, pero casi que a las graderías, o sea, era algo que no podía controlar. Entonces, cada partido que ganaba, pues, era muy emocionante, pero al momento de ganar decía, por fin, ya salí de esto, ya no tengo que estar metida en la cancha, no tengo que sufrir más, que sufría mucho en los partidos que estaba jugando. Pero me pasó algo bonito, yo soy muy católica y muy creyente, y soñé con el Papa, con el Papa Juan Pablo II en esa época. Y me acuerdo que hablé con una amiga y le dije, no, soñé con el Papa, eso fue en primera ronda, antes de que empezara el torneo. Me dijo, soñar con el Papa es muy bueno, le va a ir bien. Pero yo, nada que ver, y ya cuando terminé el torneo y vi que había estado en semifinales, pues, dije, ve, mire lo que es. Hay algo, una decisión tuya que me pareció extraordinaria, que hace que te admire mucho más, y es que tú dijiste, me voy a retirar ahora que tengo mi fantástico desempeño en Australia, que tengo unos éxitos recientes. Sí, yo lo pensé, yo es que cuando tomé la decisión, yo ya, bueno, yo tuve dos cirugías de hombro, es que se preguntaron muchas cosas. De eso también quería preguntarte, pero... Me casé, tuve las dos cirugías de hombro, ya me empezaba como a fallar y me dolía la espalda, ya hacía unos movimientos diferentes para proteger el hombro y empiezan a doler otras cosas. Lo de la confianza que le conté, ya no tenía la misma confianza, y ya, ya estaba como saturada del tema. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de ya no... Pues que ya no, ya, ya, dejo la raqueta a un lado, ya es suficiente, ya no quiero sufrir más, ya lo voy a dejar a un lado. Y como estaba todavía como 50, porque me decían, no, siga jugando, tiene ranking, puede seguir jugando. Hubiera ganado más dinero, por supuesto. Sí, pero para mí el dinero en ese momento no importaba, me importaba más. Qué bien, qué bien. Estaba pensando más en mí como persona que como la maquinita que estaba jugando y ganando dinero. Entonces dije, no, prefiero que me recuerden como que fui una buena tenista, que estaba todavía entre las 50 del mundo cuando me retiré, a que después ni siquiera se acuerden de mí o que todo el mundo digan, no, eso ya no le gana ni a la mamá, pierde con todo el mundo, sí, va a rellenar los torneos. Entonces, no, mejor me voy así. Vamos a hablar brevemente de tal vez el momento más doloroso de tu vida, tu lesión de hombro. Tenía un partido con Kim Clijsters en el torneo anterior al abierto de Estados Unidos y de pronto estaba con mi entrenador esperando que nos tocara jugar, era un partido por la noche, 7, 8 de la noche y estábamos en la habitación y de pronto me fui a peinar y subo el brazo y sentí un pinchazo en el hombro, pero como si me hubieran clavado mil agujas así a la vez y qué raro. Y lo moví, me seguía doliendo, le dije a mi entrenador, me dijo, no, eso debe ser de los nervios, no sé qué. Entré al partido y salí llorando del dolor. Yo sabía que algo malo estaba pasando, me dijeron, no, váyase de vacaciones, seguramente cuando... ¿Pero cuál fue el problema exactamente del hombro? ¿Tenías un hueso...? Como fracturado, uno nace con el acromion como dividido en tres partes y cuando va creciendo va sanando y el mío no sano nunca pegó. Y entonces me fui a vacaciones, me dijeron, no, seguramente cuando vuelva eso ya está bien, perfecto. Y, no, finalmente tocó, tuve dos cirugías, la primera no quedó bien, la segunda me tuvieron que colocar dos tornillos y duré ocho meses fuera de las canchas. A mí me llama la atención de ver un partido de tenis masculino, femenino, donde ha habido incluso expresiones de pasión, hasta de odio de un tenista hacia el otro, ¿no? Ajá. Y cosas así, y luego termina y se dan la mano, incluso en Europa algunos se dan un toquecito, un besito en la mejilla. ¿Qué se siente cuando uno sale derrotado y tiene que saludar al otro? A ver, ¿qué se siente? Como un poquito de frustración, sobre todo en los partidos que han sido muy apretados, muy duros, esos son los que más duelen. Cuando a uno le ganan 6-2, 6-3, dicen, no, pues me ganó sobrado y pues sí, jugó mejor y le doy la mano y lo felicito y ya, muy bien. Pero esos partidos que son 7-6 el tercero o algunos Grand Slam no tienen Type-D, que se van 12-10 en el tercer set. Esos partidos son los que más duelen. A mí me pasó un partido en Madrid, una final, contra Gala León, una española. Un partido apretadísimo también, 7-6 el tercero, las dos así arrastrándonos por la cancha, pero en esos sale uno con tristeza por no haber ganado, pero también como con un alivio que di todo lo que tuve. O sea, hice hasta lo imposible por ganar y pues por unos puntos me ganó la otra persona. Entonces, tampoco tengo que recriminarme por tan poquito. Te voy a preguntar porque me dicen que tú al volante eres, pero rapidísimo, de los carros. ¿Cuánto has desarrollado en un Porsche carrera que manejaste en una autopista alemana? Le metí como 180 porque me dio miedo meterle más. Y porque mi entrenador también me mandó a que ir. Y tú sabes que a esa edad de uno, 20, 22 años, no le importa nada. Sin hijos, sin ninguna responsabilidad, no hay problema. Y allá, sin problemas de límites, de velocidad, pues tenía problemas. Fabiola Zuluaga maneja ahora a 60, 40 kilómetros por hora en su vida, al volante de sus carros. Y nos ha dejado una muestra de lo que es una verdadera profesional cuando cierra la cortina y se dedica a ser ama de casa, madre y esposa. Muchas gracias. Muy amables a ustedes. Fabiola Zuluaga logró las más grandes y resonantes victorias en las más famosas canchas del mundo. Pero el éxito no bajó de su alto pedestal humano a la gran dama del tenis femenino de nuestro país, Fabiola Zuluaga. También ella pasó por Señal Deportes en la jugada.